El equipo del área de cine del Centro Cultural San Antonio no para de producir instancias de cine para la comunidad, y lo hace con una nueva cartelera y la inscripción de un entretenido taller para jóvenes. Pero primero le informaremos sobre Drive My Car, largometraje del japonés Ryusuke Amaguchi, que será presentado este martes 19 de abril a las 19 horas en el Centro Cultural San Antonio. Trabajo audiovisual que ha tenido más de 50 nominaciones de premios en el mundo, y que en la última versión de los Oscars se quedó con el premio a Mejor Película Internacional, drama magistral del director japonés con complejidades que lo atraparán a lo largo de la cinta. La que narra cómo un hombre alejado de la vida social de pronto se ve enfrentado a su propia realidad. Fue Gonzalo Villarroel, encargado de cine del Centro Cultural, quien entregó más detalles. Sin duda es de las propuestas más interesantes de este evento hollywoodense que pasó ya hace un mes atrás, y por lo mismo la tenemos programada para el día de mañana a las 19 horas. Es una película que tiene una gran profundidad porque habla sobre el teatro y cómo se atraviesa con el cine, digamos, a través de dos personajes, un escritor, un dramaturgo y una actriz, que van a través de esta Road Moody, una película de trayecto, digamos, evolucionando de manera emocional y también de manera práctica, digamos, a través de este relato que dura cerca de tres horas. Entonces también es súper relevante el señalar aquello, es un desafío para nuestros públicos que puedan venir a ver esta película que es más bien larga. El largometraje Drive My Car está enfocado en un público para mayores de 14 años. Las y los interesados deberán presentar su pase de movilidad habilitado para ingresar al centro. Para asistir a ver el largometraje, podrás retirar su ticket de manera presencial o descargándolo por internet. Tenemos las tres modalidades para asistir a la actividad. La primera, la más tradicional, retirar tickets en el mesón del Centro Cultural San Antonio. La segunda es descargar estos mismos tickets a través de la página web www.centroculturalsanantonio.cl o bien la última es a través de los formularios que tenemos habilitados en nuestras redes sociales, tanto Instagram, arroba Centro Cultural, como Facebook, slash Centro Cultural. Ustedes van a poder encontrar el link que los va a llevar para inscribirse de manera manual, confirmar su asistencia y así nosotros después las tenemos en el listado de ingresos. Otra de las grandes actividades que tendrá el espacio cultural es una nueva versión de la iniciativa Proyectemos Crea Tu Propio Cine, instancia que en el mes de febrero ya tuvo su primera puesta en marcha, pero que ahora llega para enseñar sobre técnicas de cine a jóvenes que tengan entre 15 y 25 años. Los aprendizajes y la metodología de trabajo y cómo inscribirse fue detallado por Gonzalo Villarroel, encargado de cine del Centro Cultural. Es replicarle la iniciativa Proyectemos que comenzó el mes de enero, como tú bien señalabas, ahora con jóvenes entre 15 y 25 años, que ya pueden inscribirse a través de nuestras redes sociales también con los formularios disponibles a esta muy interesante iniciativa que involucra un conocimiento transversal, digamos, de aprendizaje en torno al cine. ¿Cuál es el objetivo de Proyectemos Crea Tu Propio Ciclo de Cine? Es efectivamente que quienes puedan integrar estos talleres puedan el mes de agosto programar en la sala del Centro Cultural cuatro películas que sean del propio interés de quienes asistan a cada uno de los talleres que, como les decía, comiencen al mes de mayo. Las y los interesados deberán participar del taller que durará tres meses y que reunirá a alumnos y profesores cada sábado de 16 a 18 horas, quienes aprenderán sobre creación cinematográfica, apreciación cinematográfica, programación, entre otras cosas más. Gonzalo Villarroel, encargado de cine, destacó que los talleres serán impartidos por profesionales en la materia. Todos los talleres van a ser presenciales, van a comenzar el sábado 7 de mayo y continúan hasta el último sábado del mes de julio. Primero un taller de creación cinematográfica, luego un taller de apreciación cinematográfica, posteriormente un taller de programación, en donde es el momento donde pueden aprender cómo se seleccionan las películas para programar en la sala del Centro Cultural y por último un taller de mediación para que también puedan moderar los conversatorios posteriores a las películas que se programen, que el mes de agosto, como les decía, cada martes se van a exhibir en este espacio. Tenemos profesores y profesoras profesionales del campo cinematográfico que van a venir a cada uno de estos talleres a poder relacionarse y generar espacios de formación en torno al cine. Taller que forma parte de las actividades que tiene el Centro Cultural San Antonio para la comunidad, instancias que entregan educación, entretención y formación en materia de cine. Hay quienes desean ya sea ver el largometraje, Drive My Car, o en el caso de las y los jóvenes, inscribiéndose en esta importante iniciativa, como lo es, proyectemos, crea tu propio cine. La invitación es a aprovechar estas oportunidades y no dejarlas pasar.